No me pidas que me perdes con cariño En tu vida conociste la humildad No mereces que te castiguen como un niño Porque solo te dedica la maldad No me pidas más por Dios que te perdones Ten valor para pagar tu falsedad Me supiste engañar para irte a tu banquear Y ahora tu héroe vas a matar Me supiste engañar para irte a tu banquear Y ahora tu héroe vas a matar Me supiste engañar para irte a tu banquear Y ahora tu héroe vas a matar Me supiste engañar para irte a tu banquear Y ahora tu héroe vas a matar Como la dicha le sonríe en este día Tener valor y suerte de encontrar felicidad Me supiste engañar para irte a tu banquear Y ahora tu héroe vas a matar No mereces que te castiguen como un niño Porque solo te dedica la maldad Me supiste engañar para irte a tu banquear Y ahora tu héroe vas a matar Me supiste engañar para irte a tu banquear Y ahora tu héroe vas a matar Me supiste engañar para irte a tu banquear Y ahora tu héroe vas a matar Y ahora tu héroe vas a matar Me supiste engañar para irte a tu banquear